¿Cuál es la diferencia entre la faja blanda y la faja dura? La faja blanda es una fajita con un material elástico. Es un material suave que ejerce presión pero no ejerce tanta. El material de esta faja es con tecnología bidireccional. Ejerce presión pero no tanta, como dijimos. Esta es la faja que necesitamos la primera semana después de la cirugía. Esta fajita la vas a conseguir dos tallas más de tu talla normal. ¿Por qué? Porque cuando vienes de la cirugía tienes mucha inflamación. Entonces, dos tallas más que tu talla normal. Después de la primera semana vamos a pasar a la segunda semana. Y ahí es donde vamos a usar la faja dura, la faja de PowerNet. El PowerNet ejerce una presión, mira, es durísima, durísima. Entonces, esta presión es la que nosotros necesitamos para el contorneamiento. Esta fajita trae ganchos y trae cierre. Esta fajita es la ideal para el posquirúrgico. Esta es la faja que nosotros necesitamos, por favor, llevar por tres meses, 24 horas al día. Y después de tres meses, solamente 12 horas al día por tres meses más. Total, seis meses. Tres meses, 24 horas. Tres meses, 12 horas al día. En total de seis meses. Y ya. Tres meses, 13 horas. Tres meses, 13 horas. Gracias.